¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva clase, a este nuevo tema de innovación y creatividad empresarial. Este es el tema de la semana 2, vamos a trabajar el tema de la definición de qué es innovación. Entonces, la innovación lo que nos representa son todas las transformaciones que introducen originalidad y novedad. Es algo que nosotros pensamos en hacer y lo hacemos realidad. Innovar es desarrollar, es crear, ¿sí? Quiero que entiendan el concepto como muy básico y muy fácil, no quiero que se complique con el tema del concepto de innovación porque todo el tiempo vamos a trabajar acerca de eso. Vamos a hablar de los tipos de innovación. Entonces, tenemos innovación técnica que está orientada al diseño y manufactura de productos. Puede ser, digamos, un ejemplo de los celulares, ¿sí? El diseño, cómo vengan antes y cómo ha venido evolucionando. Todo eso ha sido innovación, siempre de acuerdo a unas necesidades que se nos han ido presentando a través del tiempo. Luego, innovación de servicios. También no solo podemos innovar en productos, sino también en servicios. En cuanto a la prestación de un servicio que nosotros estemos generando a nuestros clientes. Innovación de modelos de negocios. Entonces, así como innovamos nuestros productos y servicios, nosotros tenemos la capacidad de innovar. ¿Cuál va a ser nuestro modelo de negocio si no nos está funcionando? Miremos qué de nuevo podemos hacer o qué vamos a garantizarle a nuestro cliente. Innovación de diseño. Entonces, todo el tema de publicidad, marketing, estrategias empresariales. Ahí vamos a hablar de toda la innovación de diseño. Algo que sea llamativo. Aquí vemos un ejemplo de McDonald's. Cómo era su logo al inicio y cómo lo estamos viendo ahora. Innovación social. Entonces, nosotros no solo innovamos a nivel laboral, sino también a nivel social. Esto es con el fin de suplementar las necesidades sociales que tenemos. ¿Listo? Entonces, ahí plantamos nuevos procesos, nuevas prácticas o actividades que nos sirvan para nuestro desarrollo social. Innovación tecnológica. Entonces, es lo que vemos día a día, cómo se innova en el área tecnológico, en las plataformas, en el área de computadores, de celulares. Sí. Es una innovación que día a día vemos y día a día nosotros estamos interactuando con ella.